Están grabando con el celular Empieza tú que aquí no me hagas que a buscar Yo soy de Tartedo y tú eres de la capital Aunque quiera que me tirelo, como quiera te voy a ganar Te vengo a improvisar, yo te vengo a explotar Oye, no va aquí, como me lo tiene que mamar Cuando subo a la cima, vengo a representar Vengo de la capital, yo te vengo a apuntar Tú no eres de verdad, yo te pongo ya mamar Cuando subo al mar de foco, vengo a representar Tú vas a representar, tú vas a representar Yo aquí en esta vaina yo no me voy a equivocar Este tipo está medio loco y yo vengo de nuevo No temamos este huevo porque está todo lleno de cero Yo Yo Contigo yo me lo pongo, vengo a representar con los mojos Que no puede tener nada, ven parte de este bizcocho Yo te gasto así y te meto a morocho Y en el fuego como dijito, te lo chupas a los tocos Yo Hola, es que nada De morocho, está bien Que lo mamaste a mi noche No le coro nada contigo porque tú tienes un flow Del chavo del ocho Está diciendo Como quiera dale Este es el mismo, este es el mismo, no le pare ¿En mi coche? Yo Te equivocaste nuevamente, no le pare a eso Yo te doy así Mi pana, eres mi cero Mi terpola, tienes mando Mi pana, el core es a Eso te pasa con mi coro Te mando Oye, oye, oye Tú no tienes coro, tú vas a esa Porque yo lo que te veo Es que uno tenis de complejo el uso Y caco es cebra Mira bien, son de piel de culebra Es que tú me entiendes con el ojo de la mente Es que en este lado se te rompen todos los dientes Somos de mi fuente tapado entre la gente Entre y en este mente yo no sumo me perdiente Oye, oye, oye Oye, ya palomo, déjame y expresarme Tú no eres de nada, dejas tú el pereaje Tú lo que hablas me entiendes Rima de verdad Porque yo te agarro así Mi pana, te voy a explotar Te voy a explotar, te voy a explotar Eso no es nada Porque a mí eso no me roba Tú estabas bolita explotando Tú eres una bomba No le farías nada Porque tú eres una granada Esta lírica mía Salió de la nada Te voy a decir algo Sin eso que tú te equivocado El suerte está tan manchado Y está gris de tanto Que lo han lavado Y tú no me farías nada Tírame la picha Y te llame la cara Igualita A la inú Eso es lo que tú tienes Lo tienes a dar o cuero Mira, tú tenés para No le cabo, no es sincero Mira, qué feo está Mira, el polo está como está Mira, el pásalo como está Que está roto y no da para nada No le pase a nada Esa gorra está final Baguea la mía Yankee ni para abajo a ganar De los yankees 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 Te digo la verdad Aquí lo hicimos Mírame bien Que tú tienes la nariz Como un vidrio Pero no le pare a nada Que tienes La cabeza como un culo Un poco perdido Yo, yo, yo El relato En mi hispana En mi hispana Vamos Yo, esto en vivo No le pare Yo, yo Esto en vivo Yo te equivoco Pero no le pare a nada Ojo de chivo Las orejas de lado Te dije ahorita Que él estaba equivocado Mírenlo bien Con un suerte De bimbau Hablando de mi ropa Y el pantalón Está tomacao Está tomacao Está tomacao Con mis pantalón Mis padres Yo voy a todos los lados Este pantalón Que tengo Y ustedes dejo Ya cortado Yo, un pantalón Yo voy a todos lados Con ese pantalón Para mí Que fiajo La gente buscándole Todavía no lo han pagado Yo, yo te lo digo Que tú eres un mamá guaniao Ya, ya Ya me voy a quitar Con esto Voy a terminar Tú no eres de nada Yo te pongo ya mamá Aprende a asignar Tus palabras Yo, 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 yo No eres de nada No eres de nada Tú eres de la canción ¿Verdad? Yo, yo, yo Con esto voy a terminar Mis pantalón Tú no eres de nada Yo te agarro a ti Y te pongo ya Con esta Te doy pilas de mañita Después te mando pa' tu casa Me fumo yo un tabaco Y contigo voto nota Mi panaco Mucho grande Yo Un matabaco Por eso es que tiene Grande Ese caco No le paga nada Porque yo no soy Listo polaco Pero míralo bien En el coloche Que está opaco Te digo la verdad Que tú eres un decolorío Mírame bien Que tiene suerte Ya podrío Casi esto manchado Parece mi ojeratón Pero no le paga nada Que la tiraste con el menor Yo, yo, yo Con el menor Con el menor Con el menor Que no eres de nada Te agarro a ti Y te pongo ya a gozar Que ya tirándole a mi coloche Mire el tuyo Que está de color de No le paga leer Mira el pantalón Que te lo fui yendo Yo, yo Yo, yo, yo Te trancó Yo, yo, yo Hablando de mi ropa Lo que carga No tiene espuma Ande quiera que llega Vive sacando espuma Y se quede la cara Como un colcha de espuma No le paga nada Porque tú eres Un mamacolchón Te lo digo de verdad Que tú lo caritas de razón Está bien eso nenaje Que aquel menor no falla Aquí te traigo lírica Como una metralla Te voy a decir la verdad Porque conmigo Tú la mangaste De tanto que me agarras Todo Tú me cortaste Ya Ahora 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 espérame la pinta Yo no de un tempo No, 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 no Un dembo Un dembo Por favor A veces menos de verdad Te metes hasta acá Un dembo Un dembo Un dembo Un dembo Como un dembo Ya, si lo han venido Que busque a Que lleva acá No hay de nada Tu palomón Se está bajando para acá De la zozobra De la zozobra De la zozobra Ahí está otro tirando Copiando Para después tirar La zozobra está atrás De la zozobra De la zozobra Queremos la zozobra La zozobra está ahí Con tu fútbol Sí, hágale un trozobra La zozobra Los Andai, Kalinsai Torraj Y mameluz Calizo, eh El pico parece un fútbol Oye, oye que lo que Que yo creo Lo Daddy Yankee de abajo Grabalo, lo Daddy Yankee Ya Ahí está Lo Daddy Yankee, vamos Lo Daddy Yankee La zozobra Está ahí La zozobra es medio timido No lo acelere Que está calladísimo Lo Daddy Yankee, vamos Lo Daddy Yankee, vamos Lo Daddy Yankee Ella entró calladísimo La zozobra La Daddy Yankee Está con la barra de Daddy Yankee ¿Qué? Original Con el sello adelante Ya Ahí está Pinky Cerebro El menor El Fuechito El Fuechito Corta, corta Yo no sé cortar Yo no paro con la tigera Vamos a ver Vamos Vamos